Bueno, sabroso, rico, yo tenía mucho tiempo que no comía así, porque uno, la verdad, uno busca la comidita de 4 mil, 5 mil pesitos, mucha gente dice que esa comida es esto, pero es lo que uno como viajero tiene que buscar, porque uno tiene que pagar la habitación para poder dormir, a veces no nos da el número, nos toca buscar a donde dormir por lo menos una bomba cerca, porque uno trata de dormir nunca y no lo deja. Y si uno se puede dormir en cualquier lugar, van a pensar que uno va a robarlo o algo, entonces la gente, me ha tocado que a veces uno está dormido y tiene sus cositas y tú duermes en ellas para que no venga el amigo o la gente, y no salta el dueño de la casa que le echó agua, entonces, por uno pagan todo, piensan que uno va a hacer un daño, y en verdad hay personas que hacen daño, pero no todos, mira acá el compañero, el compañero está tratando de ayudar a un amigo, y muy poco se vea, Gracias a Dios que usted llegó y nos colaboró, y es una bendición de Dios, por lo menos a veces no sabemos a donde vamos a dormir, nosotros a veces nos vamos a armar en una ciudad, vamos hacia otra, hasta buscar un horizonte, el brillo, como dice uno, yo vine para acá y gracias a Dios Colombia me han tratado muy bien, es una bendición de Dios, y estoy muy enamorado de Colombia, es más, yo siempre he dicho, si Venezuela se arregla, yo de aquí no me vuelo, yo estoy muy contento acá, me han tratado muy bien, y gracias a Dios he tenido muchas bendiciones. Así es, John John, un mensaje para la gente que está en sus casas con buena comida, están durmiendo bien y en vez de quejan. Un mensaje, le podría decir a los muchachos, que a pesar de que los padres los regañen, que sean estrictos, ellos no lo hacen por un mal, sino por un bien. Uno viene a darse cuenta ya de eso cuando uno es padre, pero bórtense bien, busquen unas metas claras y concretas. No se pongan a mirar lo malo, porque parece mentira, hoy en día los muchachos copian lo malo, porque por lo menos mi trabajo es un semáforo y a veces veo pasar muchos muchachos jovencitos en una moto sin casco y pasando por un peligro que pueden ocasionar un accidente, lo que se ponen ellos es hacer un daño. El consejo que les doy es que, démosle gracias a Dios por todo lo que nos da, y ustedes que están en su casa tienen, que se ponen bravos porque les dicen que arreglen la cama, que laven la ropa, y ojalá uno pudiera estar otra vez en ese mismo momento, en la cama no, en la cama, y a uno la mamá lo regañaba a uno porque haga esto, y uno se ponía molesto, hoy en día ya uno ya está en la calle, y uno añade ir a estar ahí en la cama, no, a dormir hasta las 3, cuando uno no puede, porque uno tiene niños chiquitos y uno tiene que comprar leche, pañales, y llevarle el sustento. Gracias Diego. Gracias John. A Dios me te bendiga. A Alexis. Me bendiga papá. Aquí quedan todos los mensajes de los muchachos, para que reflexionen los muchachos y valoremos las cosas que nos dan nuestros padres y la propia vida. Bueno, hasta un próximo video.